Siente, y sé que me quedas en tu dirección Yo no tenía sentimiento Y si su corazón no lo haces Por eso dice que tu manera, tu manera de subir Oye, quince, que vas, pero te hagas en tu cuerpo Yé, yé, yé Tú no lo harías perdido Tú llegas perdido como una bendición Y cuando estaba confundido Y me olvides que la razón